En los almacenes de todo el mundo se guardan y almacenan todo tipo de materiales, muchos de ellos suelen ser productos peligrosos, y la mayoría de trabajadores de logística desconocen las precauciones y cuidados que deben tenerse para la manipulación y almacenaje de estos, así como los peligros a que pueden estar expuestos ellos como personas, las instalaciones y los propios artículos a su alrededor. En una serie de videos trataré de resumir las precauciones que deben tenerse y te dejaré referencias de consulta para que empieces a analizar y poner en práctica las regulaciones que deben implementarse antes de que ocurra un accidente o peor aún, una tragedia. Hola, soy Javier Peña y en esta serie de videos te traigo algunas de las mejores prácticas para organizar el almacén y así mejorar la eficiencia operativa de tu organización. Suscríbete a mi canal para seguir recibiendo más consejos para la gestión de tu almacén. Buenas prácticas del almacén. Seguridad. Episodio número 71. Almacenamiento de materiales peligrosos. Parte 1. El primer paso para almacenar productos peligrosos es determinar qué es y qué no es peligroso. La mejor clasificación de mercancías peligrosas es la de la ONU, que da una lista completa de artículos peligrosos. Esta lista es conocida como la clasificación de la ONU. En la descripción del video te dejo un enlace a un listado de mercancías peligrosas proporcionadas por el Ministerio de Salud de Costa Rica, donde puedes tener acceso a esta lista completa. Hay una serie de peligros al almacenar sustancias peligrosas y que pueden afectar a las personas que trabajan en el almacén, a los servicios de emergencia cuando tienen que acudir a atender un incidente, al público en general en las áreas alrededor y al medio ambiente. El mayor peligro que amenaza a un almacén es el fuego. De darse un incendio, muchas personas pueden estar expuestas a las llamas directamente, el calor que se irradia, aerosoles que se vuelven misiles, el humo y otros gases nocivos y vermenosos. Además, entre las principales causas de incidentes y accidentes en los almacenes están la falta de capacitación y la falta de información y señalización. Cuando hablamos de mercancías peligrosas, el personal debe estar bien capacitado e informado de la forma correcta del manejo y almacenamiento, así como los peligros a los que pueden estar expuestos tanto ellos como la mercancía, instalaciones, contratistas e incluso la comunidad externa alrededor de la instalación. En ese sentido, las causas más comunes de los incidentes con mercancías peligrosas suelen ser estas. Falta de conocimiento de las propiedades de las sustancias peligrosas. Errores del operador debido a la falta de capacitación y otros factores humanos. Condiciones de almacenamiento inapropiadas con respecto a los peligros de las sustancias. Diseño, instalación o mantenimiento inadecuado de edificios y equipos. Exposición al calor de un fuego cercano u otra fuente de calor. Control deficiente de las fuentes de emisión, incluidos fumar, trabajo en caliente o equipos eléctricos. Y no pueden faltar las payasadas o juegos de los operarios y trabajadores, vandalismo o incendios provocados. Varios autores consultados para elaborar este video nos dan una lista de requisitos mínimos que debería de tener un almacén para mercancías peligrosas. Todos estos listados están basados en diferentes regulaciones de varios países. Rochton, Crocher y Baker, autores que hallarás en las referencias del video, lo resumen muy bien. Los requisitos mínimos deberían ser áreas seguras con acceso restringido, puertas de acceso equipadas con dispositivos de entrada restringida y capacidad de bloqueo, sistemas de extinción especializados como rociadores, iluminación de emergencia, sistemas automáticos de ventilación de aire, área de almacenamiento con terraplenes donde se contienen los derrames y se evita que se escapen, por lo general son muros bajos. Las mercancías peligrosas empaquetadas o envasadas tienen sus propios peligros, los cuales están completamente definidos por sus fabricantes y detallados en las hojas de datos de seguridad de los materiales. Las hojas de seguridad describen los peligros de una sustancia o producto químico y suministran información sobre su identificación, uso, manipulación, transporte, almacenamiento, disposición final, protección personal y manejo de emergencias por derrames, explosión o incendios. Es obligado que se completen con manuales técnicos, rotulación, tarjetas de emergencia, entrenamiento y otras medidas de prevención. También deben indicar el método de almacenamiento seguro y específico para cada sustancia y por lo tanto hay que exigirlo a los proveedores. Ciertos tipos de sustancias peligrosas envasadas pueden dar lugar a peligros adicionales dentro de un almacén, por lo tanto estos diferentes tipos de sustancias deben evaluarse al considerar una estrategia de control de riesgos para garantizarse que haya suficiente segregación, es decir, separación entre sus distintas categorías, ya que la interacción entre diferentes sustancias peligrosas puede crear peligros adicionales. Las sustancias peligrosas deben ser recibidas en un almacén químico por una persona competente que comprenda todos los riesgos que plantean y pueda decidir dónde almacenarlas y cómo separarlas, teniendo en cuenta sus propiedades físicas y químicas, las cantidades en cuestión y los tamaños de los paquetes. Según el país y las normas aplicables, las regulaciones respecto al manejo de mercancías peligrosas suelen exigir que los empleadores evalúen los riesgos para los trabajadores, pero también para otras personas que puedan verse afectadas por su trabajo o negocio, que pueden surgir debido a la presencia de sustancias peligrosas dentro de las instalaciones. Al realizar dichas evaluaciones, los empleadores deben considerar los peligros que surgen de su actividad laboral y los riesgos para los empleados u otros, y tomar medidas para controlar y mitigar estos riesgos. Cae bajo la responsabilidad del empleador investigar las normas aplicables para cada tipo de producto que sea manipulado dentro de sus almacenes y en los medios de transporte. ¿Tú sabes si tienes el control total de todas las mercancías peligrosas existentes en tu almacén? Existen cinco pasos a seguir al evaluar los riesgos de mercancías peligrosas en un almacén. Antes de poder implementar medidas de prevención para el manejo de cada categoría de mercancías peligrosas, lo primero es identificar los riesgos que se puedan detectar para cada tipo de producto. La evaluación de riesgos se puede dividir en cinco pasos. El paso uno es identificar los peligros en el manejo de cada mercancía. Luego, el segundo paso es decidir quién podría resultar dañado y cómo. En tercer lugar, hay que evaluar los riesgos y decidir sobre las precauciones a tomar en cada caso específico. El cuarto paso es registrar los hallazgos e implementar las medidas de control. Y el último paso es revisar la evaluación de manera periódica o cada vez que se agregue un nuevo producto y actualizarla de ser necesario. Según la clasificación oficial de la ONU, los materiales peligrosos se clasifican en nueve clases y éstas a su vez se dividen en subgrupos llamados divisiones. Esta clasificación se realiza en base a sus propiedades físicas y químicas, tomando en cuenta lo siguiente. Propiedades físicas. Si son sólidos, líquidos o gases, según el tipo de emergencia que pudieran causar basado en sus propiedades físicas, los materiales pueden ser afectados por propiedades como la densidad de vapor, la capacidad de disolverse en agua, su peso específico, su punto de ebullición. Lo otro son las propiedades químicas, en relación a la salud, la combustibilidad y su reactividad. Estas propiedades pueden causar la producción de sustancias tóxicas peligrosas para la vida de las personas, el medio ambiente y también otros peligros según su capacidad para quemarse o explotar, su nivel tóxico, corrosión, radioactividad, punto de inflamación, temperatura de ignición, capacidad de oxidación, inestabilidad y reactividad con el aire o el agua. Las nueve clases de sustancias o materiales peligrosos son explosivos, gases, líquidos inflamables, sólidos inflamables, materiales oxidantes, materiales venenosos, materiales radioactivos, materiales corrosivos y otros materiales regulados. Existe una herramienta que se llama pictograma de comunicación de materiales peligrosos. Esta herramienta es importante para la comunicación de peligros. Llama la atención de un lector de etiquetas y tanto tú como tus colaboradores deben estar entrenados para saber que la aparición de un pictograma en un marco de diamante rojo significa que un peligro preocupante está presente en el producto. Algunos de los pictogramas de la norma tienen símbolos que se asemejan al efecto peligroso y otros simplemente pretenden llamar la atención. En la descripción del video te dejo un enlace para descargar el pictograma para la norma sobre la comunicación de peligros de la OSHA en español. Dentro de las normas de comunicación de la OSHA, ésta exige que los fabricantes, distribuidores e importadores de productos químicos proporcionen fichas de datos de seguridad, FDS, anteriormente conocidas como hojas de información sobre la seguridad de los materiales, o fichas MSDS. Estas son para comunicar los peligros de los productos químicos peligrosos. A partir del 1 de junio de 2015, la OSHA exige que las nuevas FDS sigan un formato uniforme e incluyan los números de sección, los encabezados y la información pertinente bajo 16 diferentes secciones. La sección 7 da las indicaciones de manipulación y almacenamiento. Describe las precauciones para manipular y almacenar con seguridad los materiales y las incompatibilidades y, por lo tanto, la segregación que deberá tenerse en consideración. Aquí encuentras una descripción del contenido que debe de tener una ficha de datos de seguridad. En las partes siguientes de esta serie de videos, describiré los cuidados y consideraciones que deben tenerse con cada una de las 9 clases de materiales peligrosos. Mientras tanto, si este video te fue de utilidad, no olvides presionar el botón de me gusta, compartirlo y suscribirte a mi canal para seguir recibiendo más consejos para la gestión de tu almacén.